Una paloma blanca como la nieve Como la nieve La otra tarde bajo el río bañarse Tiene pico de oro, alas de plata Color del lirío, paloma, si va a bañarte Vente pormigo Por candela unos pastores Corren algunas montañas Y tú con tus malas acciones Me andas destrozando el alma ¿Cómo quieres que yo te camelea? Por meterme en tu cuarto a deshoras Prisioneritos me llevan ahora Por meterme en tu cuarto a dormir Prisioneritos me llevan a mí Cabaño, careto, tordo Sácame de esta arena Que me viene persiguiendo La guardia municipal Una paloma blanca Como la nieve Como la nieve La otra tarde bajo el río bañarse 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 quiere Tiene pico de oro, alas de plata Color del lirío, paloma, si va a bañarte Vente conmigo